Buenas tardes, mi nombre es Carlos Picasso, soy nacido en Bolívar, provincia de Buenos Aires y hace 45 años que vivo acá en Capital Federal, canto folclore y hoy les quiero leer algo que escribí hace algún tiempo dedicado al árbol, al árbol y a la relación con el hombre con la humilde pretensión de que éste, el hombre, deje de ser su enemigo la poesía se llama El Árbol y el Carpintero si un día vuelvo a nacer, quisiera ser carpintero cortar las ramas del árbol, dejarlo al tronco viviendo que en la espesura del monte, ramaje siga pariendo poder hacer mi guitarra con paciencia y con esmero cuidar que tenga en su caja un gran corazón latiendo y entregue en cada latido su melodía salviento y cuando llegue mi niño, hacer su cuna en silencio golpeando clavo por clavo, imaginando su sueño y tal vez cuando él despierte, pueda ver un mundo nuevo sobre una tabla de ese árbol que transformé en una mesa hoy veo pasar la vida que a paso lento se aleja y al ver la misión cumplida de mis pasos de mis pasos, ver la huella y saber que alguna mano anónima y sin saberlo estará haciendo la caja para mi eterno silencio con la madera de ese árbol que sigue y sigue viviendo muchas gracias, hasta cualquier momento